El punto de concentración para los atletas de todas las categorías este domingo 7 de abril es en el estadio Hermides Padilla, para luego tomar la avenida Francisco Fernández de Contreras, el lago Holandia Juan XXIII y la vía hacia el Santuario del Agua de la Virgen, hasta llegar al cruce que lleva el corregimiento de Pueblo Nuevo. Los deportistas en este punto regresan con el mismo recorrido hasta el punto de partida. Las categorías menores tendrán otro kilometraje, pero también harán presencia en la competencia. La preinfantil comprende a los menores de 11 años, la infantil de 12 a 14, la juvenil de 15 a 17, la élite en la especial única discapacidad y la máster en ambas ramas harán todo el recorrido. Luego de esta prueba será un descanso debido al domingo de ramos y domingo de resurrección, para luego continuar con el calendario el domingo 28 de abril con la carrera hacia el sector de la Santa Cruz, en la cual esperan el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Costa, quienes organizan actividades para esta fecha.